Actualmente, TXT se está en la etapa estadounidense de su gira mundial. Sin embargo, los fans de TXT no han podido disfrutar plenamente de la gira, ya que algunos se han mostrado preocupados por sus problemas de salud y es que recientemente, el 21 de mayo, la nariz de Beaume Giu repentinamente sangró en medio del concierto de TXT en Los Ángeles, lo que lo obligó a abandonar el escenario. Como las hemorragias nasales pueden ocurrir como resultado del agotamiento y el estrés, pueden considerarse un signo de mala salud de Beaume Giu. Actualmente, Big Hit Music, que está a cargo de TXT, se encuentran inundados de críticas por parte de los fans, quienes exigen a la agencia tratar mejor a sus ídolos y cuidar su salud.